...como antes en el de... Todos los que amamos el fútbol queremos que nuestros hijos lo practiquen y claro, si se destacan, mucho mejor. Sería el sueño en el lado. Y yo siempre llevaba la pelota de fútbol y se la ponía ahí para que él juegue, pero él agarraba la pelota de fútbol americano y jugaba con esa pelota porque veía que su hermano jugaba ese deporte. Y fue primero a los cuatro años que él empieza recién como a interesarse ya en el fútbol, cuatro o cinco años, y ahí empieza a aparcar la pelota, le veo el interés, y él entra a una academia pequeña de juego recreacional, pero ahí empieza su interés. Y ese interés le trajo uno de los premios más grandes a sus escasos diez años de edad. Bien, excelente, una gran oportunidad que vi el Camp Nou. Nunca me lo imaginaba tan grande, tan maravilloso. Mis compañeros me encantaban. Son unos amigos que nunca me voy a olvidar. Y la cosa que yo pienso que nunca me voy a olvidar de allá es abrazar a Xavi. Abrazar a Xavi, uno de esos jugadores que muy seguramente serán hasta míticos, no solo dentro del Club Barcelona, y que le han dejado a un joven jugador nacido en Atlanta un recuerdo inolvidable. Como me levantó, algo adentro de mí dice que tengo que trabajar más duro para llegar más lejos que ya estoy. En la categoría de Lolo, que le llaman formación, que es niños nacidos en el 2003 y el 2004, habían 32 equipos. En países como Italia, estaba España, estaba Brasil. Brasil tenía los equipos, Sao Paulo y Río de Janeiro. Y otros países como Egipto, Japón. De ahí la exigencia de este torneo al que llegó como el único representante de nuestro estado y el número 18 de todo el país. Niños muy talentosos. En el equipo de Lolo, sobre todo porque era un equipo que se había formado de niños de diferentes partes del país. Venían de Chicago, de Maryland, de Dallas, de Florida. Entonces, verlos cómo se integraron tan rápido en tres días, verlos jugar juntos y verlos fue realmente algo impresionante. Porque en tres días ya estaban jugando en equipo y lo hacían muy bien. El fútbol para mí es lo que hago para todo, es lo que voy a soñar de hacer toda mi vida. Es una pasión. Todo lo que hago es fútbol, fútbol, fútbol. En la escuela me va muy bien. Tengo muchas A's y solo una B en todo mi deporte. A pesar de jugar como defensor, quiere ser como Luis Suárez en la delantera o el español Iniesta en la volante. Pero para sus padres, él ya es un triunfador y solo esperan que haga lo mejor. Mucho orgullo y mucha humildad a la vez, porque es el comienzo. Estas son etapas formativas para los niños. Es difícil predecir lo que se alberga el futuro, pero a la vez uno lo toma con bastante humildad. Yo lo que le recomiendo a él es que cada vez que uno tiene un logro, que eso más bien le motive para que entrene más, esfuerce más y comparta todo con sus amigos y sus acompañaditos en el equipo. Su padre peruano y su mamá Marisa Bueno, uruguaya, llevan el fútbol en la sangre. Sin embargo, también se han preocupado por la educación de Lolo, que como lo oímos, habla muy bien español y dice que es un gran pianista y jugador de ajedrez. Le deseamos lo mejor y que siga con los pies sobre la tierra, como lo dicen sus padres. Con humildad, soy Andrés Quiñones. Que tengan una feliz noche.